Bueno, aquí estamos ya finalizando la adaptación. Sistema de clúusus mecánico, como se puede observar aquí. Aquí está uno de los yugos que se fabricó a medida de una doble troque Volkswagen Walker o Walker, como se llame. Aquí vemos el segundo yugo. Puede observarse como viene con su grasera, montado sobre balineras. Aquí vemos el yugo que se fabricó. Ya podemos observar en la parte de adentro, donde está la siguiente parte de este yugo, para tensionar con la varilla que pasa aquí por este sector, queda totalmente libre. Entonces así ya seguimos mostrando el resto. Bueno, entonces aquí se puede observar en la parte de la caja donde viene precisamente el yugo, donde va la parte interna de la horquilla. Y aquí miramos cómo quedó el sistema. Allí está la graduación para cuando se necesite gradador el clúusus. Si no se alcanza a percibirse la rosca, más o menos quedaron como unas 4 pulgadas y media, que eso es demasiado, pero con esa parte se puede hacer que funcione de forma bien precisa, bien concreta. Entonces ya está listo toda esa adaptación. Y organizamos ya entonces todo el sistema, como se puede observar aquí, la parte de allá, totalmente listo. Entonces ya muestramos allí la parte en la cabina. Entonces aquí, en la parte de la cabina, podemos observar cómo se organizó el sistema de los pedales, donde va la pedalera. Y aquí, podemos observar en la parte baja, cómo nos quedó esto. Aquí el sistema que nomás podemos con la mano es prácticamente es ficharlo. Y miramos cómo quedó esto. Aquí de una vez, puede accionarse para que baje. Ahorita como lo tenemos con la cabina en la parte de arriba subida, entonces está ahí anclado el sistema de yugo. Ya ahorita, más adelante y como estamos, al bajar la cabina, todo cómo queda operando, cómo funciona. Ahora entonces vamos a ver ya, bajamos la cabina y podemos mirar el funcionamiento que trae, que tiene, perdón, entonces el pedal quedó supremamente suavecito, el sistema, como ya está operando. Ahí síguelo, vamos a estar aquí, miren cómo se ve, aquí se puede observar en la parte, accioneslo para que miremos el recorrido que tiene precisamente aquí. Vamos a ver la parte de atrás, a observar aquí cómo acciona. Vemos el recorrido, un buen recorrido completo que le estamos dando ahí, accioneslo, eso. Y le puedo observar cómo funciona a la perfección este sistema mecánico que lo adaptamos a esta volqueta, una volqueta doble troque, una volqueta, una volqueta, una volqueta, una volqueta. Entonces, ya aquí estamos finalizando esta parte del trabajo. Gracias.